Se llama El Traguito de Ron, para aquellos borrachotes que hoy ya nos acompañan Vamos a bailar con un tema nuevecito de estreno en este programa Para toda la banda que lo escuche con mi compadre Julio Escubia Esto es de lo nuevo de las cumbias en Puebla para toda la banda Aquí iniciamos con este éxito, aquí iniciamos Esto se llama El Traguito de Ron Dicen con dulce y agua ensalada, batmos y se anuncian su llegada Hoy no se me encuentro, como siempre llegaron los chicos Chicos elaborados de parte de pelos, vamos a llevar a vos Abre la puerta señora, vendan un traje Se llama Traguito de Ron, vendan un oida Ocho chichito, en el tres, siete de aniversario Patos, Copa, Tapa, Calena, Luguisano, Policis, Borrón y Británico Ya llegó el famoso, colombiano, loco 13 El pan se dice, hoy desgraciado de Charly, sonido Simba Todos los infieles de Charly, vencí, botitas, cumbias, carritos Pancho y gallito para el gari, esta noche para el muso Anocho con Barney, ocho Oaxaco, grande, para que F4 y toda la familia solidera Terrenante con Matla Ocho chichito, la voz de los niños Patas, Banata El chichero, y sigue el señor de las mil goces A huevos de los peluchas no nos escucha Eso Me permite por favor, no calmar este dolor Ya que hubo la transformación Mr. Robota Cuando se daña, vato loco en la chinita Amigos blues, fíjense si Altimos hijos maquitos Juanos de la 48, lo que vuelva Siempre con Mr. Robota El traquito del con Sexta revolucionista Tantito perra Chotero es igual, Colombia El rey de la máscara Huesos 89 y 70 Llegaron los huesos En la pared inalcanceable Siempre a voz de César Camelé 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 no hizo por Vanessa Organización mandando Perro, pero vale Ay, yo veniendo Siempre con el cambio Camelé 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 Mi papi me dijo Llamas tu profesorio Enciende todo tu barrio Organización cachorros de Huabotla No la madre se fuera un besaco Es hija de la pera El famoso Kima Vaya un costito Y se llegaron reportando con el Super Saiyajin Yo soy el Super Saiyajin Yo soy el Super Saiyajin Ya escribo las chicas en el Tuara Ay, yo voy a olvidarme ¡Qué claro! Toda la banda, organización Amigo Plus, odito de la 48 Chispa, el famoso chingo Otra cosa Dice, campello Palito Paira para el chinga Chanten en toda la organización malandro Acaploso no chingo Toda la tazca en la grija Desconocidas trece niñas del pedregal Chachanato, niños sin cerebro Descantos no te alquiler Ramos no chingos ese En cancho malditos en la once Chamacos quiler Atribuido el compadrito de Leños de grisón Amor en llamas F415 Gran familia para el futuro Sabor Gaby Para perra Yuchu Abre la puerta Estroche Chuchito la unión Que está cachando sensación Obviamente cenecero De pronto muerto Anarquía solidera Que está cachando sensación Que está cachando sensación De este amor Esa noche, Asensio Vázquez García, la voz del Mombra para Mejado Vicky, Daniel, San Cofres a los dos Dicen que se escucha el procesador El famoso, dicen todos los mejores cachorros de Guamanta Abuelito, Jacer, Pez, para el Freya, cachorros Abre la puerta, chaparro, bocón, rocos, luca y guapa Todos los aviosos, boy, los guapan locos, ya se va Hoy los discos, majito, son dineros, ultra plus, ratos locos La chinita, princesita, trece pequeños, desconocidos, la tres diez Barrio, saldaña, fanáticos de Chilac, morros F4 Para María, adicta al web, a los ferros quince Hugo Leti, para Marianet, el amor en llamas Un saludo a la gente de San Felipe, Cuautenco, Tlaxcalita, la bella Bienvenido, buenas noches Ya llegó la organización, la organización tres diez Para el Tiger, no ha podido faltar mi compadre El Oso, el Julio, el Llovas, el Perrito, el Chiquis, el Chico El Mario Filiz, el Chore, Crisia, lo que madreso Conviasos, conviasos para la banda, como no conviasos Un saludo Dicen, con la voz de Cocó, invitado, jamás igualado Unico, este sí sabe Dice, el sema reportado El ratón El Greñas, para el barrio De La Cruz, El Monti, La Dola El famoso Rizón, Santitos, El Piti Para Tepixila, el flaquito Chiquis El sema cortesía del famoso ratón Que nos acompaña Señoras señores, pues estamos proyectando De Tocho, de Tocho Morocho Con el sonido de los revoltijos Y para toda la banda Bueno, pues hoy dice Tus luces bailan, tus vacinas Retimlan, los cafeteros de La Lomba Ya estamos apoyando en tu cabina El verde Chiquis, el ta La mosca, el riqui, el tanques El canchis, el churdo, el rené Ahora, el japito, el sanisidro Desde La Lomba, que hoy nos acompañan Señores de la mil voces Vamos a seguir ¡Gracias!